Ante el corte inesperado de agua en Lima y Callao, Cedapal anunció en conferencia de prensa que el racionamiento de este recurso continuará en los próximos días, debido a la presencia de huaicos en la cuenca del río. Lo que está viniendo son huaicos, agua muy turbia, agua con lodo, agua con palos, agua con piedras, que esta vez ya no nos permite captar el agua de lluvia. Y esa falta de captación, como no podemos captarlo porque viene tan de barro, tan de piedra, tan de palo, o sea, en huaico, entonces eso al no permitirnos captar hemos tenido que consumir lo que vamos almacenando. Entonces cuando hoy tomamos medidas duras, difíciles, es que queremos garantizar un abastecimiento, sí, racionado. Debido a las condiciones de agua turbia, Cedapal ha distribuido lo que tenía almacenado en los pozos que abastecen al Imecayao. Por ello, anunció que continuarán tomando medidas de urgencia, según la ocurrencia de nuevos huaicos. Pero si es que tenemos que disminuir presión, disminuiremos presión. Si es que tenemos que cortar, cortaremos. Lo único que sí es que rogamos y pedimos, invocamos a la ciudadanía que haga un uso responsable y solidario del agua. Y utilizo los dos términos, responsable y solidario. ¿Responsable por qué? Porque hay que cuidar el agua, porque si hoy tenemos problemas, hoy no estamos captando bien, hoy no estamos almacenando como quisiéramos almacenar, posiblemente vamos a tener problemas en los meses de agosto, septiembre, o quizás desde julio. Cedapal anunció el restablecimiento de agua de manera paulatina para las 2 de la tarde de hoy viernes. Sin embargo, varios distritos aún no contaban con el servicio a las 4 de la tarde. Cabe resaltar que los pozos afectados son los de la planta La Atarjea, que abastece a 26 distritos de Lima y Callao.